Muy buenas a todos, hoy tenemos un nuevo unboxing y review en la guarida de los saurios y como podéis ver se trata de una de las criaturas más famosas que existen de la prehistoria se trata ni más ni menos que del mamut, si chicos, del precioso Mamutus Primigenius o Mamut Lanudo que realizó la empresa TNG. Antes que nada quería hablaros un poco de la empresa TNG TNG es una empresa china que lleva poco tiempo con nosotros fue fundada por uno de los trabajadores de MC Studios y tiene de todo un poco megafauna, dinosaurios y Jurassic Park, entregaron totalmente dinosaurios hay algunas muy buenas como fueron el criolofosaurio pero también hay otras que está sacando como por ejemplo estas de la megafauna que a mí por lo menos hay algunas que me gustan muchísimo, siendo esta la principal y vamos a ver la caja aquí vemos que pone el logo de la empresa el nombre Mamutus prehistórico o prehistóric Pleistocene, Pleistoceno, más de 8 años y la figura del Mamutus Primigenius, del mamut Pleistoceno prehistórico aquí vemos que pone Mamutus un mamut es cualquier especie del extinguido del extinto género Mamutus proboscidios equipados con largos y curvados cuernos cubiertos de pelo ellos vivieron en la época del Pleoceno al Holoceno hace 4.500 años en África el cual también contiene dos géneros de los elefantes modernos y de sus ancestros desaparecieron hace de 3 a 4 millones de años y estuvieron en casi toda Eurasia este producto me ha llegado de otra tienda que no es la habitual se llama Jurassic Zoo Store vamos a sacar oh, viene un blister no viene nada no viene nada más y aquí vemos que está en el blister el enorme Mamut está a escala 1.35 ya lo veréis y fuá madre mía señores madre mía qué bonito qué chulada de figura bueno, bueno, bueno vamos a comenzar midiéndolo vamos a ver cuánto mide de largo pues mide unos 18 18 centímetros de largo y hasta la parte más alta que es la cabeza mide unos 10,5 centímetros de alto el Mamutus primigenius cuyo significado es Mamut primigenio fue un enorme mamífero herbívoro proboscidio el cual habitó Eurasia y América del Norte entre 800.000 años a unos 5.000 años aproximadamente llegaban a medir hasta 3 metros y medio de altura y con un peso de hasta 6 toneladas en los ejemplares más grandes fue de los más grandes pero no el más grande siendo el columbino el más grande de todos coexistió con el Homo sapiens o sea, se nuestra especie también con el oso de las cavernas una versión más grande del oso actual y con un morro menos pronunciado también con el cuelodonta antiquitatis o rinoceronte lanudo un enorme rinoceronte cuyo gran cuerno impresiona bastante cubierto de pelo y que vivió en las estepas tundras de su momento y bien, vamos a ver la figura como podéis ver pues tiene el pelaje muy bien realizado o sea, se ve churísimo la verdad que me está impresionando mucho esta figura es la primera vez que tengo un animal de la megafauna no tengo ni siquiera ni uno solo ni siquiera de los chinos ni nada o sea, es el primero que tengo y la verdad me está dejando flipado lo chulo que está este Mamutus Primigenius fijaos los colmillos como se ven esos colmillos están muy bien realizados hasta la raíz muy bien, muy bien hechos la cara fijaos el ojo que bien pintado está con ese color así marrón con iris negro tiene el color de ojo como yo de color marrón la verdad está muy bien esta especie de tupé como yo le digo cariñosamente el tupé del Mamut de ahí está muy bien la verdad que lo han hecho genial esta figura las pezuñas también están pintadas de color gris eso también le da ese toque original la cola que como podéis ver pues está también muy bien texturizada y hecha todo lo demás pues se nota el modelado que está basado en ese Mamutus Primigenius el Mamutus Lanudo por la curvatura que tiene y demás o sea, está bastante bien la trompa también fijaos que está pintada la trompa por dentro de color así es rosado o sea, fijaos bueno, los colmillos hasta 5 metros en algunos ejemplares y también hay que decir que este Mamut fue el último Mamut que desapareció y no era el más grande como dije antes el más grande es el colombino pero este era bastante grande y fue el que convivió con el Homo Sapiens con los seres humanos los cazábamos hace pues esos 5.000 años el ser humano los cazaba es una pena porque se piensa que fue por eso por lo que se extinguieron aunque ahí me extraña pero seguramente fue una de las causas la boca fijado también rosada está muy bien hecha abajo también vemos que sigue la texturización y el pelaje eso también me gusta mucho la cloaca también se ve ahí al fondo o sea, está todo muy bien detallado se lo han currado muchísimo con esta figura es imponente este mamut me recuerda al de Ice Age porque es que esa película ha tenido mucho calado en la gente que por su amor a la megafauna con Diego el esmirodón y todo eso pero es que fijaos es que está muy bien hecho TNG ha hecho un gran trabajo con esta figura del mamut pues algunos me diréis oye recomiendas este este mamut yo acabo de meterme de lleno en el mundo de la megafauna con las figuras por lo que no puedo recomendar por ahora nada pero sí que os puedo decir que a la vista está viendo la figura lo bonita que es con todos sus detalles y yo creo desde mi humilde punto de vista y sin haberme metido de lleno en este mundo que es una figura muy recomendable muy recomendable por el tema de pues como está realizada la textura los colores las medidas todo eso me hace indicar que es una figura que le gustará a mucha gente que le guste la megafauna ya estáis viendo las imágenes también la postura está muy bien así como adelantando la pata y también por otro lado algunos me dirán hoy donde puedo conseguirla pues a ver esta marca es la primera vez que compro una figura de ellos pero ya os digo que yo la he conseguido por aliexpress con las ofertas por lo que si queréis conseguirla tendría que ser por ahí no sé si la vendrán en amazon pero si la venden por amazon entonces algunos que no podéis por aliexpress pues lanzaros por amazon que os vendrá muy bien y bueno chicos pues vamos a pasar a la comparativa así que voy a por unos animales y aquí os traigo la única figura que tengo de mamífero que es la del lobo de slage porque el lobo no os lo he dicho pero es mi animal que sin contar con el dinosaurio preferido o sea dentro de lo que sería el reino animal actual sería el lobo el que más me gusta de todos es más tengo un tatuaje de un lobo en la espalda y bueno este sería una comparativa así con un lobo que obviamente no está a escala pero que es el único que tengo así de calidad figura de animales pues es la única y claro ahí está la verdad que es una figura muy imponente este mamut voy a compararla también con algunos dinosaurios más ilusión y siempre he querido compararlo con el tiranosaurus tiranosaurus rex y en este caso pues os traigo el de BNSO para que veáis la comparativa con este mamut un mamut lanudo obviamente no existieron pero siempre se ha tenido como el mamut y el tiranosaurus rex como los animales más famosos de la prehistoria cada uno pues de su padre y de su madre porque uno es un mamífero y el otro es un dinosaurio y luego tenemos al estegosaurus que bueno no tengo por ahí un triceratops ya que me hubiese gustado compararlo con un triceratops a escala 1.35 pero tengo a este estegosaurio de Rebor y ya podéis ver con otro herbívoro famoso no lo más famoso que el triceratops pero sí de los más famosos y ya veis como queda también al lado de este queda muy chulo y vamos a compararlo con una figura de humano en este caso de Claire Derin con la bengala la escena esa de los tacones para que veáis como queda al lado de este Mammutus primigenius se ve muy bonita la verdad al lado de este mamut y bueno chicos pues nada más simplemente daros las gracias por todo por ese apoyo que me dais si habéis llegado al final también muchísimas gracias también darle un fuerte like por este precioso Mammutus primigenius no se os olvide comentar abajo si os gusta la megafauna como a mí y que tal este precioso Mammutus primigenius no olvidéis de suscribiros ya que se viene más contenido al canal y darle a la campanita para que youtube os avise de cualquier cosa que suba al canal nada más nos vemos en el próximo vídeo adiós Mammutus primigenius Mammutus primigenius Mammutus primigenius Mammutus primigenius Mammutus primigenius